Es malísimo, los voy a poner a todos transferibles Son jugadores que cuestan 25.000 Bueno, algunos ya están a la hora final, ¿no? Pero los que son fichados de los informes Cuestan 25.000 Y ahora este, por ejemplo, Dolan Está valorado en... Está valorado en 190 2.30 ganó Doyle Doyle 80 Espérate porque igual este tiene buen potencial, ¿eh? Igual Dolan tiene buen potencial Lo voy a poner cedible Lo voy a poner cedible porque igual tiene buen potencial Porque tiene un valor bastante alto, ¿eh? Los que llegan a valor 500.000 son los buenos ya Pero este tiene un valor alto para tener 46 de media Creo que es bueno Tiene pinta de ser bueno Lo voy a poner cedible también a Ganon Eh... Magrath, que es el otro que he subido ¿Este qué es? Ah, ¿no? 130 130, pero este es extremo Tiene 53 de media Este es malo, lo habíamos visto antes ya Y Mark Bailey Que también es malo Así que nada Era preferible también Y este tiene 220 de valor Pues a ver si hay suerte Y los vendemos Y Shantae Bueno, de momento este se va a quedar en plantilla Pero... También pinta a irse en cualquier momento Creo que hay un jugador por ahí que me sobra, ¿no? Hay un jugador por ahí que me sobra, tío Un extremo que me sobra Bargari Bargari me está sobrando muchísimo ¿Tú qué potencial tienes? Respecto a los otros Bargari tiene 67 A Clay tiene 59 ¿Qué dices? No está McLean McLean tiene 58 de media Pero solo tiene 59 de potencial Voy a vender a McLean Que es el que estoy utilizando siempre Y voy a empezar a utilizar a Bargari Que por potencial No es tanto mejor jugador Claro, ¿es eso? ¿O Vendrá Bargari porque tiene más valor? No, pero no, 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 no No sale rentable vender a Bargari Están casi igual de valor Voy a vender a McLean Que además cobra más Ah, tío Pues ahí hemos puesto varios jugadores transferibles Ahora queda esperar Y... Que suene la flauta Llega algún equipo Pague Y yo con eso pueda fichar Pues todo visto Lo de Coleman también estaba cerrado en 360.000 euros Vamos Vamos a ir avanzando poco a poco Vamos a ver si lo de Coleman se cierra Ganamos dinero Si podemos ir a por Moffon Moffon Es una apuesta arriesgada Pero... Pero bueno Hay que jugársela también, ¿no? Ganon agradece lo de la cesión Muy bien, Ganon Sí Actualización de los jugadores Me trae dos jugadores Mira, este tiene buena pinta Duncan McLovelin El otro Ian Main Ian Main O como se llame Hemos cumplido El objetivo de la cantera Esto debería subir La renovación de Manager Bueno Algo sube Y estos que he subido, ¿qué? Pues uno tiene 15 años Y el otro tiene 17 Y tiene buena pinta Tiene buena pinta A ver Por aquí Te voy a poner a entrenar Pierna mala de momento Y a tu compañero El que acaba de llegar Segundo delantero Podría llegar a 93 Ese potencial Vamos a ver después Si va perdiendo Ese potencial o no De momento Que entrenes Rendimiento defensivo Y a ver Ese potencial Como se va Definiendo No voy a subirlo Para venderlo Porque puede ser bueno Y tampoco voy a subirlo Para que no juegue Así que de momento Lo dejo ahí en el filial Que vaya definiendo Su potencial Seguimos avanzando Porque Coleman no ha salido Sigo sin tener dinero Y No puedo hacer nada Únicamente Vamos a ir así De dos en dos Sigue subiendo La valoración de Manager Y hay oferta de excesión Por Gagnon Y Coleman ha vendido 380.000 euros Esto ahora en principio Si me da dinero Creo No lo sé Tenemos que probar Pero creo que si me daría dinero Para fichar A GoFund Mira si quieres llevar a Gagnon Con opción de compra Pues mira Llévatelo con opción de compra Si Que se lo lleve con opción de compra No me parece mal No me parece mal Porque a ver Puede tener buen potencial Pero tiene Tiene 48 de media Corto plazo Te acepto El sueldo Mira pagan ellos Un 60 Perfecto Nos gustaría ficharlo Por 230 Vale Yo voy a pedir 300 Voy a pedir 300 Tío Vale Bueno Pues Donald Gagnon Recién subido del filial Parece Parece Que se va a ir cedido Con una opción de compra De 300.000 Si este equipo decide no pagarla El jugador volverá Y ya veremos Que haremos con él Aquí lo importante ¿Cuánto era lo que cobraba GoFund? 52 En principio Hay para pagarle En principio Hay dinero Para fichar A Yaluigi GoFund 300K Por un jugador De 49 Si es que parece Que tiene Parece que tiene Buen potencial Lo que pasa que es eso Que ahora mismo Tiene muy poca media Si me pagan 300.000 Perfecto Pues Buffon En principio Lo tenemos Me parece increíble A ver Fesión No cuela No cuela No cuela Pero vamos a fichar A Yaluigi GoFund Por un euro Pagándole un buen sueldo Un sueldo muy alto De hecho De hecho Ojo porque Suele haber problemas Cuando fichas a un jugador Que cobra mucho más Que el resto Suele haber problemas ¿Verdad? ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? ¿No me equivoco? Cuando fichas a un jugador Con un sueldo muy alto Suele haber ahí Problemas Vas a tener Quilombos con los sueltos Voy a ficharlo Y Ponle cláusula millonaria Así te salvas el presupuesto Cuando te lo dicen Colegión de cláusula ¿Cien millones? Entiendo que cien millones No cien euros A ver Si se va a liar Con el tema de ¿Puedo permitirme esto? Voy a intentar que cobre menos Si se va a liar Con el tema del sueldo De bufón Igual no renta Por muy bueno Que sea aquí bufón Que por cierto Si antes Si antes me pedías 52 Tío ¿De verdad el juego Me va a tocar los huevos De esta manera? Si antes me aceptabas 52 Pesó estos 8 euros ¿No? Si antes me aceptabas 52 Bueno Puedo pagarle esto Pero voy a bajarle 55 Pues acabamos de fichar a bufón Acabamos de fichar a Gianluigi bufón A ver Fichaje top Fichaje Estrella Total Descontento por una mala gestión No empieces a tocarme los huevos Qué mala gestión Es que estas son las cosas Que yo no entiendo Bufón llega a la plantilla Vamos a tener problemas Con la plantilla De que se queje De los sueldos No lo sé No lo sé No lo sé ¿Cómo podemos comprobar ¿Cómo podemos comprobar si esto se ha rayado? Vamos a comprobar una cosa muy rápida Guardamos en el por si acaso Guardamos en el por si acaso Que para eso está Guardamos aquí en el por si acaso Y avanzo Dos semanas Avanzo dos semanas Y en dos semanas Vamos a mirar los mensajes A ver si ha llegado algún mensaje De De oye De los salarios De no sé qué ¿Vale? Vamos a verlo No, o sea Al final va a ser mejor la simulación desde el calendario Al final va a ser mejor la simulación desde el calendario Empate contra el ámbito de Prager Y contra el Feyenoord que ¿Qué eres tío? Creo que no vas a tener problemas porque lo fichaste Si lo renuevas y cobra mucha diferencia Creo que ahí tienes problemas Oye, lo del calendario A ver, lo del calendario me parece de risa La valoración de manager está en 84 No, no, voy a salirme, voy a salirme Pero A ver, a ver, a ver Porque esto Es que esto ya lo vi yo la otra vez también, eh Que simuleres el calendario y de repente De repente empecé a Que gana un partido Otro enfate No sé qué Al final voy a tener que simular desde el calendario En fin De aquí me han quitado a Coleman De aquí me han quitado a Coleman Vale La El cambio va a ser O si en el centro del campo Y Clark Como Va a ser el cambio que hagamos Ese cambio por un lado Y el cambio de la portería Por supuesto Y para el banquillo Me falta Me falta un centrocampista Me voy a convocar a Gano De momento A la espera de que salga Pues 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 si en vuelve al centro del campo Y Hemos fichado Bufo Claro Hemos fichado Bufo Y nos hemos quedado A cero prácticamente Pues Yo creo que Yo creo nada Es que no podemos hacer nada más Es que no puedo hacer nada más en el mercado Vale Vamos a avanzar hasta el partido de Slavia de Praga Y ahora os pregunto ¿Hacemos los partidos Desde el calendario? ¿Hacemos los partidos Desde el calendario? ¿O qué? A ver Uva Sé que tarde o temprano Buscarás un medio centro de repuesto Pero creo que yo puedo ocupar ese huésico Si me das una oportunidad Eh Bueno Uva Tendrán minutos Pero No sé yo No sé yo No sé yo Lo que sí sé Es que a Ossien Al cual había reconvertido a central Lo tengo que devolver al centro de campo Y no al medio centro defensivo Sino al medio centro Eh A ver si es posible Y no tarda mucho Dos semanas Treinta y seis semanas Bueno Lo vamos a poner a entrenar aquí Porque es donde va a jugar Tiene 22 años Ossien Eh No es un jugador muy mayor Con el potencial dinámico Puede ser que vaya creciendo Es un jugador que está siendo muy importante Tanto en el medio Cuando ha jugado Porque es un jugador muy físico Como en el puesto de defensa central Que vamos a ir Eh Entrenándolo ahora Como centrocampista ¿Vale? Porque parece que va a tener Más importancia Eh Ahí Tiene ahí muy descontento ¿Por qué Pfeiffer está muy descontento? Pfeiffer crees por los entrenamientos O'Connor es porque quiere irse O'Connor Yo por mi te he echado a lo mismo Pero es que no puedo ni siquiera Pagar la carta de libertad de O'Connor Estamos a la espera Estamos a la espera Eh ¿Qué hacemos? ¿Calendario o qué? Vale Voy a guardar ya en Superliga Spectral Parece que no va a haber problemas Con los sueldos Desde el calendario antes Contra Slavia de Praga Hemos sumado una Un empate Y ahora Una rota por 1-3 Pero la valoración de Manager Sube a 74, eh Vamos a dejarlo así O no, no No, no, tío No, no, no No voy a dejarlo así Porque antes ha sido un empate Ahora no es una derrota Vamos a hacerlo bien Vamos a hacer el partido bien Porque para perder en el calendario Pierdo jugándolo yo Es el Slavia de Praga No es No es uno de los mejores equipos Igual podemos conseguir hasta una victoria Igual podemos conseguir hasta una victoria Que el Slavia de Praga está en la zona baja, eh A justo por encima de nosotros A dos puntos de ganar el partido Nos pasaríamos a la clasificación Pongo predicción, ¿vale? Sé que puedo permitirme la derrota Es decir No voy a repetir este partido Si perdemos, perdemos Pero Bueno Vamos a intentar que sea en el campo Victoria Me empate por un lado Derrota por el otro, ¿vale? Como ya sabéis En estas predicciones de la Superliga definitiva Donde nos cuesta la vida ganar un partido Pfeiffer Pfeiffer Es que el tema este de la soltura Es que no entiendo este problema de la soltura ¿Por qué Pfeiffer tiene 72 de soltura? ¿Por qué no se le están poniendo más entrenamientos, tío? No, no lo sé 65 de ritmo Sí que no son jugadores rápidos 69 tiene Tice Tampoco McLeod 82 Este tiene 75 Es algo más rápido Es diestro Dolan es zurdo 74 de ritmo Después Doyle El portero Pues tiene pinta de ser malísimo Porque tiene pinta Mira, en banda izquierda Seguramente salga a ganar Aunque por lo menos es rápido Voy a tirar con Pfeiffer Para este partido Y contra Slavia de Praga Vamos a ver Que conseguimos Parece que al presidente Le gustó que llegara Gigi Pues sí, ¿eh? Mira, de vez en cuando La felicidad de los jugadores Si los titulares están molestos Sería por el sueldo de Buffon Espero que no Espero que no estén descontentos, tío Espero que aguanten, bien A ver, a ver, a ver, a ver Voy a entrar a enseñarles Vas a dar tres pases, ¿vale? Porque si en la primera acción del partido Pues ha fallado un pase muy claro Uno Dos Y tres pases, ¿vale? Equipo Vamos a... No, no Que llegue el pase Que llegue el pase Tres pases, ¿vale? Tres pases, ¿vale? Vemos cómo se dan tres pases, ¿no? Venga, ahora vosotros González He dicho ahora vosotros No pierdas más balones, joder González González No os voy a engañar No me gusta Pero es lo que hay Es que ahora mismo es lo que hay Es eso O poner a Uva Y que Uva de repente Explote Que empiece a subir rápido Pero eso no parece probable Esa jugada, madre mía Madre mía Eh, por favor, tío Vale, bien Buen robo de Pfeiffer Vale, deja de perder balones Hijo, que te voy a cambiar al descanso Y siempre Pero es que González Pierde 20.000 balones Gol Gol de Lavia de Prada Por una pérdida de González Y porque somos malísimos Defendiendo también Pero la jugada de Inica Por una pérdida de González Mira Te cambio ahora mismo Te cambio ahora mismo, González Tío Pero un jugador Que retiene tanto el balón Que la pierde constantemente Pero, tío Pero quieres pasarla Fuera Y un segundo más en el campo Y un segundo más en el campo Y cuando salga el balón fuera Va fuera Tío, no puede ser que le lleguen Tres balones Y pierde a tres balones, tío Y pierde a tres balones No porque falle el pase Y pierde a tres balones Porque retiene el balón Retiene el balón No hace nada con el balón, tío Quitar a González No va a hacer Que seamos mejores Y que ahora le metamos Tres balones Salen la vía del braga Hay aviso Pero me estaba poniendo nervioso Y es un jugador Que es que No me ha gustado nunca Nunca No me ha gustado nunca Y estamos jugando Por cualquiera Que más me había obtenido En fin No hay otro motivo Porque ese jugador Estuvo a ser en el campo El otro 34 De momento Sin ocasiones Creo que Uba Ni siquiera ha tocado el balón Qué suerte Tío Vende a González Que saca su millón Creo que no lo puedo vender Porque es su primera temporada Pero para la siguiente temporada Es uno de los que apunta Transferible Se pone celados en el labia de Praga Con ese gol de rebote Ha rebotado el balón Y le ha caído solo Sin portero Se acabó No El problema no era el portero Pero bueno El portero podría sacarle alguna Está claro El problema El principal problema No es el portero Pero Buffon podría haber sacado alguna Que le han tirado 3 veces Y le han marcado 3 goles Y que uno de los goles Ha sido porque ha rechazado A A A otro A otro atacante De la Slavia de Praga Me preocupan los rumores Que circulan sobre mí Sí, sí Pues sí No vas a jugar más Contento por las oportunidades Bueno Bueno Contento por las oportunidades Pero si después Sois un desastre defensivo ¿Qué quieres oportunidades? Fin Derroto a 0-3 Al final Ni el 1-1 del calendario Ni el 1-3 Del calendario Pero en la segunda vez Al final a 0-3 Y simulado en el descanso Porque si no Iba a ser un destrozo Ganó o se marcha Cedido Con opción de compra Se irá No se irá No lo sé Nos ahorramos su sueldo Eso lo sé seguro Y bueno Perdemos una opción En plantilla Y los puntos Tranquilo, tranquilo Ahí van Para vosotros los puntos La valoración de manager Ya por lo menos Se ha estabilizado En 70 y pico Ya no está en rojo Bueno, por aquí Los porteros Bueno, ya ha llegado Buffon Ya Tema porteros Tema porteros Ya olvidado Y ahora en general Finchaje es olvidado Porque Buffon Se ha comido Todo nuestro presupuesto Y si no hay salidas No puede haber llegadas Y jugadores para salida hay No muchos Pero algunos hay Ya empieza a bajar Te baja un punto La valoración de manager Así, de gratis No ha pasado absolutamente nada Pero te baja un punto No ha pasado nada No ha pasado nada Hemos avanzado un par de días No ha pasado nada Pero te baja un punto Y empieza a bajarte Y te baja un punto Y te baja un punto Y te baja un punto No creo que haya Dudo mucho que haya más jugadores De cero de valor Lo que sí va a haber Es un cambio en el once Paso de González Dios, qué paso, tío Es un jugador que Me cansa Ha llegado un punto En el que me cansa Voy a poner a Uva de titular Un tío Que parece físico Pero no es físico A ver cómo va de fuerza Y eso Existencia 54 Fuerza 46 No No es especialmente fuerte No es O-100 Vale, no es O-100 Que es un toro No es No es, pero Hay que intentar que lo sea Bueno, la otra alternativa Es meter a Nedelef Como centrocampista Y sacar a un extremo Por más rápido Es la otra alternativa Y tenemos a Rayleigh Que es zurdo 65 75 75 Tiene McGrath Dolan 74 Zuru Bueno, esta es la otra opción En el EF Como centrocampista Dolan En La izquierda Vamos a probar así Total Es que no tenemos nada que perder Es que ahora mismo Ya no nos podemos permitir Más fichajes Es que aunque fiche Un jugador a 0 euros Es que no tengo para pagarle el salario Yo no sé si hay más jugadores De 0 de valor Pero no puedo pagar el salario Ahora mismo De un jugador de 0 de valor Fiefer sigue cansado Sigue sin conseguir la soltura No lo entiendo No lo voy a quitar No lo voy a quitar Pero no entiendo este cansancio Y que siga sin conseguir la soltura Hay partido contra el Feyeno Los voy a poner previsión otra vez Y bueno Si vosotros queréis apostar Pues ahí lo tenéis El Feyeno es el mejor equipo Que desde la Vía de Praga Aunque también está en esa zona baja Y lo más normal Es que perdamos Pero ahora parece que no podemos Volver a permitir derrotas Y si no podemos permitir derrotas Pues voy a dejar que perdamos Core City Feyenoord No sé si No sé si hemos hecho bien En gastar todo el presupuesto Un bufón Que bufón es un fichaje Así de mucho nombre Y tal Para portería Pues hemos pegado Un salto de calidad importante Pero claro Si nos hacen ocasiones claras Por muy buen portero que tengas No nos vamos a parar Para evitar esas ocasiones claras Necesitamos centrales Una defensa Y un centro de campo De calidad A Ine Delef Mirad como ha jugado A Ine Delef Sin perderla Tocando rápido Mira, mira, mira Tío González González lo siento Ha sido el banquillo Y Tiene pinta de que no vas a salir de ahí Tiene pinta de que no sale de ahí ¡Ojo! El remate Uy, parece que podemos llegar Parece que podemos llegar Al ataque Parece que podemos llegar Al ataque Y eso es bueno Ahí juega Uf, ahí se ha equivocado Dolan, eh Dolan hijo Te has equivocado Ojo balón Me manda a izquierda El Feyenoord Que va adentro El pase a la frontal Alguien que tape ahí Por favor Alguien que tape Alguien que tape Que no tire Que no tire Que no tire Bien A hacer bien Kulibaly Bien Kulibaly salimos, eh Galvin tocando por dentro Con Guamanguitu Que al balón para Nelef Nelef abriendo demasiado largo Nelef Pero por lo menos La está pasando Por lo menos No está haciendo lo de González Que es que González Yo no sé si es un jugador Que está gubeado o qué Cada vez que coge el balón Lo retiene Para perderla 1 minuto 30 de partido Nos vamos a meter, eh Cuantando de momento El 0-0 Ojo Vale, a lo que la corta Bien Venimos ahí Toro largo para Galvin Va a salir, tío Va a salir Va a salir Pero estamos Estamos bien De momento Ahora otra vez Banda izquierda Nada, no llega Déjame salir a mí en corto Déjame salir a mí en corto Salimos en corto 1 2 3 Salimos Salimos de aquí Rafer Que es medio centro defensivo De formación Lo vemos Sacamos el balón jugado ¿Veis? No es difícil sacar el balón jugado A ver qué hacen ahora Pues ahora Pelotazo a la banda Y perderla O si bien, tío Hijo Estoy yo aquí Sacando el balón jugado Para que no podáis Ese pelotazo sin sentido Juego 100 Con Nedelef Abriendo para Galvin Nedelef Nedelef Ha sido una Buena incorporación Al centro del campo Es un jugador Que en banda Estaba desaprovechado En el medio Teníamos un jugador Que no hacía más Que perder el balón Esquera González Hemos puesto ahora Nedelef Y Nedelef Está dominando Cuando tenemos nosotros El balón Es el que domina Esa posesión Es el que está repartiendo Bien el juego Está ahí distribuyendo Y lo está haciendo bien Nedelef Bien bufón Bien bufón Porque había llegado El Feyenoord Ahí sigue Ahí sigue el Feyenoord Uy ese pasillo Ese pasillo Por favor Que es ese pasillo Y me marca el primer palo Tío De verdad Gol del Feyenoord Gol del Feyenoord Porque se ha generado Ahí un pasillo En defensa Que no entiendo Y después ha metido Al palo corto Se ha metido Al palo corto Tío Va pero es un partido En el que estábamos bien Tío Estábamos bien Y estábamos llegando Al ataque Nada a la mierda Tío Nada a la mierda Tío A la mierda Efe Siempre pasa No No entre No entre No entre Vamos a perder Contra Feyenoord Voy a Saltar rápido Si la verdad Que minutos 70 Voy a hacer los cambios Pues Por darle descanso A Feyenoord Vamos a darle unos minutos Aquí de descanso Pero Esto está acabadísimo Puede sacar a Uwaz O si En distribuyendo Es malísimo Es que tiene 48 En pases Es que tiene 59 De pase corto Y 55 De pase largo No me extraña Que no dé una No me extraña Que no dé una O 100 Vamos a esperar Esta jugada Vale Que tiene Buffon Busca el largo Alvin Nada Nada Vámonos al final Del partido Ni siquiera Se han hecho los cambios No entiendo por qué No entiendo por qué No entiendo por qué Es素